¡Suscríbete al canal! Cuando me agarra una conexión decente Ya que mi internet es compartido Y siempre que juego en lo que es ya En las 7 en adelante o en las tardes Agarran mi internet y así Y se pone muy lento y las partidas de los juegos muy ligadas Así que pues Así que me ven más o menos ciego en las partidas Bueno en las partidas y voy a estar Pues bueno esta vez les vengo a hablar De mi opinión acerca de la beta Todo lo que pude jugar Este creo que Cuando estés subiendo este video todavía faltan como Dos días de beta en Xbox One Ya saben que yo tengo Xbox One y pues apenas la estoy calando Así que vamos Bueno La beta cuando recién la bajé me tardó Lo que son como 15 horas Y es que tardó un buen ya que Ay no sé Yo pienso que es porque mucha gente aparte Del que lo estaba descargando Y aparte de que mi internet mierda que tengo Pues eso se tardó un buen Así que tardé lo que es como un día y medio Por ahí lo jugué Lo bajé Empecé a bajar a lo que es Las 6 de la tarde Del día que salió Que dijeron No ya están las betas Empiecen a descargarlas Y lo pude jugar ya lo que es A las 2 de la tarde Iba a grabar mi primera partida Ese día Pero como ya saben muchos Mi internet es una mierda mierda En lo que es en la tarde Y siempre Todo el día Porque la verdad Me lo mandan por Mi internet es por wifi Los mandan por antena de wifi Pero si quieres saber más Acerca de mi internet Voy a dejar aquí arriba En las tarjetitas El video donde hablo de mi internet Y como funciona Y todo eso Y digo un montón de groserías Aquí va a estar arriba Así que pasense Creo que suben un video Probando un mapa Del DLC Asi que vayan Y bueno Intenté grabar mi primera partida Y no la pude grabar Y pues Empecé a jugar Y a jugar Jugaba con mucha lag Aparte de que decían Muchos que también El juego tenía lag Mucha lag en los servidores Aparte mi lag A mi me daba Como pueden ver Ya puedes ver tu ping Presionando estar en medio De una partida Y un ping decente Da lo que es 30, 20 O así A mi me daba un ping De 400 Que es el límite El máximo Que da una pinche lag Bueno Voy a estar viendo la imagen Aquí Creo que la muestro En el video varias veces Como está mi ping Y este Esa es una cosa exagerada Es un lag Que no te deja jugar Avanzas y retrocedes Como unos 20 pasos Para atrás Y pues No podía jugar así Pero Creo que si Pude jugar unas 3 o 5 partidas Bien así a gusto Y me gustó mucho El juego Que no importaba Mi lag que tuviera Me gustó mucho La cosa de que Te puedes caminar Por las paredes Te mueves mejor No sé Más fluido Lo único Que estaba jugando Era de que Bueno Lo que notaba Quería ser Lo de los gases De Dases Advanced Warfare Y no podía Estaba acostumbrado Pues al Advanced Warfare Pero Ya lo que es En la tercera O cuarta partida Me acostumbré Jugando aunque sea Con lag Y pues ya le agarré Al juego También siguen Haciendo lo mismo De que Bueno Le siguieron Lo de Que no te cansas Este es algo chido Porque Es que es un juego Y aparte Pues según eres Un soldado de élite No te tienes que cansar Por como de que Corrías Y 10 segundos después Y se cansaba Un soldado de élite Así que pues es lo chido Que no te cansas Y no vas a necesitar Un perk Bueno Eso es lo que podemos Ver en la beta Otras cosas nuevas Que agregaron Que le vi raro Y interesante Es de que Puedes ver tus pies Y tus sombras No sé Vi que Como que le copiaron Así No sé Si era una copia O lo agarraron De Halo De que puedes ver Tus pies Y sombras Otra cosa Es de que Puedes pegar Con el puño Si lo agarras De enfrente al vato Tienes que darle Un puñetazo Aparte Dispararle Y si quieres matarlo De puño Tendrías que darle Dos puños Así en lo que es La cabeza O en el pecho Y si lo agarras Desprevenido por atrás Solo dándole uno Y lo matas También eso sale En Halo Si tienes un arma Le das con la de esa O si no También Para matarlo Con el cuchillo De combate Que lo puedes agarrar Desde Las armas Que eso ya te contaría Como uno más En las armas Ya saben que nada más Hay 10 espacios Para ponerte Granadas Armas Y todo eso Te va a contar Como uno Pero eso si vas a matar De uno Aunque te lo agarras De enfrente Porque tienes un cuchillo Un vato En una partida Empezó a matar Así casi Como humillaciones Porque nada más Usaba el cuchillo Y aparte tenía Creo que la habilidad especial De correr Y la otra cosa Las habilidades especiales Los especialistas Pues Yo solo alcancé A usar El que es El Lich Y lo que es La Visión del pulso La arquera La que puedes Presionar la habilidad Y veías A través de las paredes El Glish También lo usé Mucho Porque Si que ayudaba A veces Yo pensé Que Siempre Automáticamente Te iba a regresar Al último punto Hace 10 segundos Pero no Como que si mide Que jugadores están Y donde hay Si hay enemigos Así Y te retrocede Pero si hay peligro O hay jugadores Te ponen una parte segura Donde hayas pasado Pero Si te ponen una parte Estratégica Para que tu Puedas matar a otros vatos Este No se si A veces Pasa de que Si te aparecen Los vatos Ahí Y te matan Esta algo raro Pero si te salvaba De varias La otra cosa Es también Intenté usar El El de este Especialista El que tiene Los ganchos El primero Pero el que más usé Fue el del glitch Porque fue el primero Que yo usé Pero como jugaba Con tanta lag No pude disfrutarlo Así tanto así Pero La verdad Si pienso Que es un buen juego Las armas Que más usé Fue la RK7 La que primero te dan La otra Fue la Reserveback Algo así Sin sabe como Y la otra Fue un Rifle de asalto También Dorado Que tiene Así está Medio Parece Cobre Quien sabe como Dorado Con cobre O algo así Que tiene mucha cadencia Esa arma Se me hizo Como parecida A la M27 Black Ops 2 Y a las comandos Así tipo carabina Pero no Parece un subfusil Y que tiene mucha cadencia Pero bueno Pocas palabras El juego Si me gustó Me faltó Ver más Experimentar más Pero no No pude Ya que Tendría Todavía Puedo tener Oportunidad Si voy a la casa De un amigo Pero no tengo Un amigo Así que Tenga un buen internet O que yo conozca O que puede ir así O así Así que No sé si pueda disfrutar La beta Pero Si Esas 4 o 5 partidas O que jugaba En las madrugadas Como esta partida Que jugaba En las madrugadas Y que la disfruté Algo Aunque estaba Medio dormido Pero En serio Este es un juego De lo que Tú Te levantas Cada día Y dices Oh quiero jugar Ese juego Así bien chido Te dan muchas ganas De ese juego A ver Y se siente también Como Un Black Ops 1 Y un Black Ops 2 En sonido Y eso Ya lo de jugabilidad Se siente como Advanced War Far Leve Lo de los altos Es un poco diferente Pero Y así Y bueno gente Espero que les haya gustado Nos vemos para el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!